5 remolcadores comenzaron a primera hora de este lunes los trabajos para mover hacia el puente de Baltimore el buque de carga Dali, que chocó con el puente Francis Scott Guy el pasado 26 de marzo. El servicio de guardacostas informó que la nave quedó liberada a las 6.40 de la mañana hora local, tras 55 días de que ocurriera el accidente que causó el derrumbe del puente y la muerte de seis personas. El colapso del puente afectó la autopista Interestatal 95 y causó la muerte de trabajadores, inmigrantes de América Central y México, que reparaban la carretera. De esta forma el carguero Dali comenzó su travesía hacia el puerto de Baltimore a unos 4 kilómetros del lugar del accidente después de haber sido liberado de los escombros del puente. La Junta de Seguridad de Transporte Nacional de Estados Unidos indicó que el día previo al accidente, el Dali, con bandera de Singapur, perdió energía eléctrica en dos ocasiones mientras se había atracado en el puerto de Baltimore, por lo que inició una investigación por fallos eléctricos, mientras que el FBI abrió una investigación criminal. Por su parte, la ciudad de Baltimore demandó a las compañías propietarias del avío por pérdidas millonarias.